La coca de los mil sabores Esta es una máquina que por lo que vemos Tenemos que investigar bien, pero Está diseñada por Pinifanina Pinifanina es el equipo de diseño El equipo de diseño que Ha diseñado a Ferrari por muchos años Y se han abierto y hacen mucho más cosas Entre ellas tienen el diseño de esta máquina Que es nada más y nada menos que la coca de los mil sabores Esta máquina la vimos en California Y hace unos años Y ahora ya la vemos aquí en Houston, Texas Quiere decir que ya pronto va a llegar a México Ya está cerca La coca de los mil sabores Maris nos va a presentar Es una máquina expendedora de bebidas De Coca-Cola Entonces aquí tienes una pantalla touch Donde viene un menú principal De todas las bebidas Bebidas bajas en calorías Bebidas sin cafeína O saborizadas Entonces en All Drinks Vienen las cocas que conocemos Desde la clásica Las de dieta De acero Las Sprite Vienen Fanta O sea como la línea de Coca-Cola básica Y también vienen las aguas En las de bajas calorías Guay Aquí viene todo Por eso vieron aquí All Drinks Tienen todas las bebidas De la que tiene la máquina Si quieres verlas de un jalón Si las quieres ver por categorías Te vas a bajas en calorías Sin cafeína ¿No? Saborizadas Por ejemplo Todos estos son sabores De cereza De naranja Hágame una prueba con cherry A mí me gustan las cocas con cherry Pues aquí Pues ya lo primero Un poquito de hielo Ya después escoges Unas cherry Y son todas las posibilidades Que hay con cherry Coca-Cherry Diet-Cherry La, la, la Entonces se le va a Escribe cherry Todo un sabor Quiero una Coca-Cherry Y ya después Le puchas aquí Y ya se dice push Y la verdad A ver vamos a probarla Si sabe a cherry Esta es la famosa Mucho Porque pueden ser mujer Siempre Muchas Muchas Bebidas Esta fue La Coca De los Mil Sabores De los Mil Sabores De los Mil Sabores ale news 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 ¡Gracias!